¿Por qué no vas a ver? ¿Ya está grabando? Sí ¿Tú vas a esquivar? Sí o no Sí Pero con nada de aquí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Madrigal? ¿Meme? ¿Arturo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya está grabando? ¿No? ¿Tienes la frase? ¿Ya? ¿Verdad? ¿Qué es? ¿Cuál está grabando? ¿Quieres? ¿No? ¿Qué es? ¿Cuál está grabando? ¿Verdad? ¿Cómo está grabando? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuál está grabando? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.